Hola, hola ¿Te acuerdas que yo le dije que teníamos los prensos? Aplausos ¿Te le dieron la cara? ¿Para qué no me dio? ¿Cómo que chicos? ¿Cómo lo le decía para no te empiezas? ¿Cómo lo le decía para no te empiezas? ¿No estábamos incipios? ¿No es que todo lo que hicimos para San Juan? ¿Qué es? ¿No? ¿Qué?